El Ejecutivo del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, en presencia de los titulares de los poderes judicial y legislativo, la clase política oaxaqueña e invitados especiales, presentó su informe de los primeros 100 días de gobierno. Murat Hinojosa estructuró su informe en cinco grandes ejes temáticos, acorde a lo planteado desde su campaña electoral, y son los siguientes. 1. Oaxaca incluyente. Aquí, el gobernador del Estado dio énfasis a los temas de salud, sobre el abasto de medicamentos en los hospitales, así también en el apoyo para llegar en el Estado a 2.600 escuelas al 100 con una inversión de 2.000 millones de pesos, y también el combate a la lacerante pobreza en el Estado. Les comenté que íbamos a trabajar en un gobierno de cinco grandes ejes, un Oaxaca incluyente, y es ahí en donde empezamos a enfocarnos en lo que es realmente urgente. Y quisiera empezar por platicarles lo que hemos hecho en el tema de la salud. En el tema de la salud, el primer gran objetivo es atender a más del 80 por ciento de la población. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, es en el primer nivel de la salud en donde se atiende al 80 por ciento de la población. Ahí, los datos con los que arrancó mi gobierno no eran alentadores. En la parte del primer nivel, llegamos a tener un 30 por ciento de abasto en las medicinas. Oaxaca productivo. En este punto, Murat Hinojosa señaló que en la entidad hay que crear una atmósfera propicia para hacer negocios e impulsar los 11 sistemas productos de la entidad. En el Oaxaca productivo, ¿qué hemos hecho en la parte del Oaxaca productivo? Bueno, en la parte del Oaxaca productivo, lo primero que hicimos es entender que para que haya negocios tenemos que construir una atmósfera propicia para hacer negocios. Lo que queremos es que los empresarios o los emprendedores se dediquen a hacer lo que bien saben hacer, que es hacer y generar riqueza. Y que nosotros en el servicio público, pues les generemos las condiciones para que puedan realizar esas actividades. Oaxaca seguro. En este rubro, el gobernador del estado señaló que es un problema creciente en la entidad oaxaqueña. Oaxaca tiene a cinco de las ciudades más peligrosas del país y estamos, dijo, enfocados a la profesionalización de la policía y solicitando el apoyo de la federación para combatir la inseguridad en todo el estado, pero primordialmente en ciudades como Tuxtepec, Santa Lucía del Camino, Pinotepa Nacional, Santa Cruz, Jojocotlán y Juchitán de Zaragoza. En la parte del Oaxaca seguro. ¿Qué hemos hecho en la parte del Oaxaca seguro? Bueno, primero atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Que entendimos que había cinco ciudades que estaban dentro de las 100 ciudades más inseguras del país. De acuerdo al Consejo de Seguridad y agradezco una vez más al general Duarte que ha estado muy de la mano con trabajos fuertes de inteligencia y al CISEN, en donde pudimos entender que en Pinotepa, en Tuxtepec, en Santa Lucía, en Jojotlán y en Juchitán son las ciudades que más problemas tenemos. Cuatro, Oaxaca eficiente. En este rubro, el gobernador puntualizó sobre la administración con cero tolerancia a la corrupción, la evaluación de los administradores municipales y la reposición de los procesos electorales faltantes para dar certidumbre a los municipios. Y finalmente, Oaxaca Sustentable. En este ámbito, señaló que el fortalecimiento de estos temas se dan con la creación de la Secretaría del Medio Ambiente y Energía y Sustentabilidad y tomar el ejemplo de la sustentabilidad de algunas regiones como la Sierra Norte. Al final, agradeció el apoyo de su esposa, la señora Ivette Morán de Murat, y de toda su familia, puntualizando que en familia todo se puede, juntos podremos hacer grandes cosas. Dijo al tiempo que agradecía la presencia y el apoyo de todos los presentes. Sé que hay muchos retos y sé que va a haber críticas. Y yo a las críticas les digo bienvenidas, porque nos permite reflexionar, nos permite hacer un paro en el camino para evaluar si vamos bien o si vamos mal. De lo que se trata es de que siempre tratemos de ir bien y que no aspiremos a ser buenos, que aspiremos a ser los mejores. Con información de Delfino Antonio Vázquez e imágenes de Antonio Coronel, MVM Televisión.